¿Por qué será que cuando yo te veo me acuerdo de las flores? De las flores Y de tus ojos, tu risa y tu boca, admiro sus colores ¿Por qué será que cuando te recuerdo me siento yo un poeta? Y yo a tu pelo, tu risa y alegría, dedico mis poesías Debe ser el amor, el amor debe ser Amor, el que siento por ti Debe ser el amor, el amor debe ser Amor, lo que siento por ti Amor, lo que siento por ti Que te quedes aquí Pero no lo consigo Y me pregunto ¿Qué está pasando en mí? Que no puedo olvidarte Debe ser el amor, el amor debe ser Amor, el que siento por ti Debe ser el amor, el amor debe ser Amor, el que siento por ti Amor, el que siento por ti Amor, el que siento por ti Gracias por ver el video